¡Buenas a todos de nuevo! Estamos aquí en un video de Gameplay y estamos en el episodio número 19, creo, ¿puede ser? ¿O 20? 20. Pues 20, de Roca y Pollo, y bueno, bueno, vale, Roca y Pollo, y hemos estado mirando un momento antes de mirar, o sea, de verlas, de empezar a grabar, vaya, y nos hemos dado cuenta de que estamos topobres de minerales y esas cosas. Eso lo dice ella, yo creo que estamos súper riscos. Sí, no veas. Tengo 20 diamantes en la mano. Y yo buscándole es retrasado. Qué tonto es el pobre. Total, que... Yo no tendría que haber hablado, tío. No, 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 ¿qué va? No porque no la he visto todo el día, pero si no, seguro. Ay, en fin. Y nada, pues eso, que estamos un poco pobres de cosas y tenemos que ir a mirar un poquito, así que vamos para abajo. ¿Qué pasa? Nada, que tengo una idea para el próximo episodio. Por cierto, me rompiste un cristal aquí. Es que no sé por qué no me fío de ti. Nada. Es que me rompiste un cristal en el último episodio. Sí. Y tiraste del cable luego. Qué mentiroso eres. Tiraste del cable tú y luego cuando me he conectado yo antes, me he caído y me he hecho daño porque me dejaste creativo arriba, ¿sabes? Mírame qué diente tengo ahí, ¿sabes? Mírame qué diente tengo ahí, doy, ¿sabes? Te cagas por el camino. Ajá, bonito baño con una planta decorativa ahí. Sí. Y sin baño. De aquí plantaste el trono para que no te veas, estás de espalda. Ajá. Interesante, vamos a mirar. Ajá. Se me da igual, me voy solo a las que quieres. Venga, ve todos raro. Vale, pues venga, hasta luego. Hola, que roca en un episodio que se la me ha dejado solo. Estamos aquí en mi canal, mientras ahora lo hacen el suyo. Vamos a hacer un doble episodio, así. Eh, fallo mío. No he puesto punto. Ah, no he puesto un puto. Y tampoco he puesto... ¿Y esto por qué es el sí? Hostia, no, que le estoy poniendo a la lavadora. No, no pongas a la lavadora, nunca. Nunca pongas la lavadora. No, 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 es que el otro día la probamos. Fuera de cámara. Fuera de cámara, sí, sí, creo que fue fuera de cámara. No, 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 que me quitaste las gafas en cámara. Ah, es verdad, es verdad. Pues probamos la lavadora y se nos quedó mugueada y luego no dejaba de sonar. Así que, pues eso. Estoy en the jungle. In the fucking jungle. Pues yo... Ahora me te voy a ir a ti, ¿vale? Vale. Le voy a picar aquí un poco de carboncete. ¿Te parece? Me parece, me parece. ¿Te parece? Me alegro. Ajá. Cuéntame más. Uno. Dos. Luego venía el tres. Sí, venía el tres. Cuadro, ¿no? Eh, sí. Vale. ¿Y luego? Luego viene el seis. No, viene el cinco. Pero esos eran tu tipo de números. Yo no tengo tipos de números. Yo tengo un tipazo de números. También. Soy una persona sexual. Es muy casual. Vas marcando a Cercis. Vaya... Eh, eh, que me ha desaparecido el puto cerdo. Ven aquí. Cerdete. Puto cerdo. Se parece a roca. Eh, tranquila, eh. Yo tranquila muy estoy. Ojo, eh. Ojo a mi dislexia. Vamos a hacer una cosa, tío. ¿Tú y yo? Sí, ahora vengo, ahora que vengo, tío. Pero que vamos a hacer una cosa tú y yo, ¿has dicho? Sí, es que estoy promedando una cosa. Vamos a hacer una cosa tú y yo. ¿Me das un mirete? Que yo hago cosas buenas. Sí, buenísimo. No he metido ningún mod nuevo. Sí, bueno, ya, porque creo que se han acabado todos ya. No hay más mods para meter. No. Ah, ¿no? No. Ay, madre mía. Es que tampoco te creas que vamos muy bien de carbón. O sea, es que no tenemos absolutamente nada, de nada. O sea, capítulo 20 de una serie y tenemos mierda. Es lo que tenemos. Eh, tranquila, tranquila. Tenemos que empezar a aprender a hacer cosas con los materiales de las otras dimensiones y esas cosas. Hostia, ¿y esto? ¿Qué cojones haces? Bueno, vamos a hacer un fuego artificial. No, vamos a hacer mina. Vale. ¿Por qué? ¡Uh! Un notch. A ver. Hola, tú. Está todo chetado este señor. A ver, señor, que se muera ya. O sea, tú puedes. Ya está, ya está. Se ha morido. No, por playa. Yo, ya. Lo sé. ¡Eh! ¡Otro notch! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Tú qué, 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 qué! Cuidado, cuidadito, chaval. Cuidadito, chavalote. Cuidadito. No, hombre, muérete ya. Mira, este da diamante. Es lo bueno. A ver. Sí, eso es bueno. Es un mod que yo metí por eso, porque daba diamantes. Una mierda. Lo metiste porque eran monstruos chetados. Ya, porque es que nos veía aburrido. Sí, claro. ¿Qué no te aburría? No. No me daba tiempo. No hacía más que pillar. Así que no, no me daba tiempo a aburrirme. Ay, me estoy pillando aquí hierro. Bueno, ¿te vas a tepear a mí algún día o...? ¿Me dejas preparar las cosas que estoy preparando? Por favor. Pues no, evidentemente no. ¿Pues hacia dónde voy? No sé hacia dónde ir. Por aquí mismo. Un zombie. Me da medito. ¿Sabes? Deberíamos meter el mod... No, 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 no. Más mods, no, más mods, no. Del Trialized Forest, que hay un sitio donde hay un montón de diamantes y de minerales. Ah. Bueno, eso me da igual. Venga, mueras el señor. ¡Ah! Me salido, tío. Vale, un momento. Aquí hay un spawn de... Q-Bots de estos. Moriros ya. Por cierto, ¿de dónde estás? En la mina. Hola, hola, que me hacen aquí un buscaque. ¿Eh? Puto Q-Bot zombie, tío, que me mata. Desgraciado. Sí, tío, son más pesados. No, 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 no. Pero que quita mucha vida el desgraciado, ¿eh? Sí, tío. Oye, esto está lleno de noches. Y de días. No. Es que es malo, tío. Sí, sí, la verdad es que... Por cierto, ¿cuándo vas a volver a casa? ¿Cómo que cuando voy a volver a casa? Es que tendremos que hacer una cosa en casa. Ya, pues cuando termine de coger minerales, por ejemplo. ¿Puedes venir y luego nos vamos a por minerales? No, porque he encontrado una mina aquí. Es muy importante. Me da igual. Con un punto, con un punto y ahora vamos. Es súper importante. Please, 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 please. Ay, voy, ahora voy. Déjame terminar de mirar este hueco. Y voy. Es que me das un miedo. O sea, ahora va. Voy. Que estoy terminando de picar aquí un poco de hierro. Roca, ¿por qué te ríes así de esa manera? Es que me das mucho miedo. O sea, es que eso suena a que me has destrozado algo. No he hecho nada, tío. ¿Por qué todo el mundo desconfía de mí? ¿Por qué será? Ni que fuera una persona mala o algo, tío. ¿Por qué será? No sé, intuye tú mismo. Me he ganado un nivel aquí que no puedo con él, ¿no? Sí, claro. Mata a un gato y te llama mata gatos, ¿no? Sí. Ya. Espérate, me tengo que... Roca, ¿qué cojones has hecho? ¿Quieres venir? Y no me entenderás todo. Ay, voy. A ver que pongo el punto. Mira preciosa. A tú le llamas precioso. Sí, tío. Me lo ha dicho alguien en los comentarios. Me ha dicho... ¿Por qué a tú le llamas precioso, Sara? A mí me dijeron una cosa que luego te comentaré para hacer en el siguiente episodio. Vale. Ya estoy. No me lo puedo creer que te haya fallido aquí una señora. Me voy a cacerar, Sara. No me da la gana. No, no, no. Me parece muy mal. ¡Sí quiero! No, no, no. Sara, me he casado. ¿Y si...? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? ¿Qué haces? Párate, párate, párate. Que me ha costado mucho dinero. Que te ha costado dinero. ¿Cómo que dinero? Le he tenido que hacer regalos, pobrecilla. La voy a matar. Sígueme, vamos a procrear. Roca, vamos a la puta mina. Voy, voy. Procreo. Duerme, duerme. Yo... Duerme y yo hago cosas así. Ay, voy a dormir. Mira como salta. Ay, madre mía. Está gozando. Está gozando. ¿Qué persona más? Pues a mi casa... No, no, a mi casa no vuelves, eh. Ya te lo digo. ¿Por qué no hace... Ahora hace cangurón el niño? ¿Cómo salta? Es una fiera. No, no, mira. De hecho, es que voy a hacer esto. Es una fiera en la cama, eh. Salta como una loca. Ya está. ¿Qué? No, no, ya lo verás, ya. ¿Qué has hecho? He procreado sola ya. No. ¿Qué has hecho? ¿Qué tal el niño? Mujer. ¿Qué tal el niño? Ay. Te voy a dar una espada por si te tienes que defender, ¿vale? No la uses nunca, pero si tienes que hacerlo, hazlo. ¿Vale? Vamos a la cama, ¿no? ¿Estás durmiendo? Sí. Yo es que no puedo dormir. Hay mucha fiesta en mi casa. ¡Ah, qué gracioso soy! Yo te vas a usar, ¿a quieres ir a ligar tú también? ¿Eh? ¿Quieres ir a ligar? No. Yo quiero ir a minar. Ah, pues vamos a minar. En la mina se liga, ¿eh? Sí, con zombies noches. ¿Cómo va? ¿Qué más da? Cariño, vuelvo para cenar. No va a volver porque la voy a matar yo antes. Eh, hostia, que le he dado una espada a mi mujer y esta se está a punto de romper. Hostia, un zombie noch, un zombie noch, ahora. Ah, pues que te cuide tu mujer. Seguro que lo hace mejor, tío. Gracias. Esto lo tendré en cuenta, ya. Cuando necesites que alguien... Eh, eh, no vale. Tío, pero ¿por qué se generan noches en nuestra casa, tío? ¿Qué haces, eh? Que he matado a mí. Y a mí, tú. Hola, qué pedazo de arco. ¿Tiene flecha? Claro que tengo flechas. ¿Verdad? No. No has picada, ¿eh? Eres rencorosa. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué he hecho yo de malo? Casarte con una furcia. Que mi mujer sana. Es una furcia. Ah, vale. Pero mi mujer, ya. No, no, una furcia. Ha dejado esa vida. ¿Tienes diamantes? No tienes diamantes. Mi mujer se ha llevado una gran parte de nuestra herencia. ¿Qué? Pero nos queda anoche. ¿Me estás diciendo que le has dado diamantes a una mierda de aldeana? Pero has visto qué ojos tenía, ¿no? ¿Me estás diciendo que le has dado diamantes a una mierda de aldeana? ¿En serio? Y una niña de diamantes. Me ha costado lo mío, ¿eh? ¿En serio? Vamos a mirar, vamos a mirar. Te mato. Le desgracio la vida, chaval. Le desgracio la vida. O sea, es que... Vamos a mirar, vamos a mirar. Venga, va, te dejo. Le desgracio la vida. Corre. Se va a acabar el episodio, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué va? ¿Quieres venir? Sí, que estoy encantando mi espada. Pero si es encantadora. Sí. No como tú. Y no, no se acaba el episodio porque te he puesto el tiempo. ¿Y cuánto lleva? Pues unos 12 minutos o así. ¿Solo? Hostia, pues se me han hecho eternos, ¿eh? Estaba... Ahí, es que con la novia se pasa el tiempo. Es al revés, pero vale. Eh, algún día, algún día encontrarás a tu príncipe asur. O verde. O rojo, quién sabe, ¿no? ¿Dónde está la mina? Sigue recto. Sigue recto. Esa frase no me gusta a mí. ¿Por? Porque yo tuve una mala experiencia. Bueno, yo no. Yo me partí la caja con esa experiencia. Pero mola esa... O sea, no me mola esa frase. Ya. No he dicho nada más porque no quiero hacer spam. Pero bueno, mi canal subió un gameplay con DAX en el cual te decía... Ya, ya, ya. Sigue recto y se caía por un precipicio. Sí, sí, ya sé cuánto... Lo podéis buscar, ¿eh, chicos? No, no os obligo, pero... ¿Dónde vas? Es que no sé dónde está la mina. Aquí. Está justo aquí debajo. Mi mujer está la solita en casa, tío. Que la den por culo, a ver si se muere. Yo no te estaba despiando esta noche. No. Ah, vale. Aquí está la entrada. Tampoco me interesa lo que haces con ella, ya te lo digo. Ah, pues no, aquí no está la entrada. Pero bueno, da igual. Está justo aquí debajo. Estaba gozando, oye. Que me da igual lo que hagas con tu mierda, mujer. Es que estaba saltando, ¿eh? Es una fuerza de punto, que no hay más. Como una loca. Ha venido por nuestros diamantes. ¿Es verdad? ¿Es que es verdad? O sea, nada más que... O sea, lo único que has hecho ha sido dar la mierda. No te quiere. Te quiere por tu dinero. O sea... Pero tú tampoco me quieres por mis bufs. Yo mentira. No, no. Yo te quería de verdad, pero no. Me has decepcionado. ¿Querías casarte conmigo? Sí. Me has decepcionado. Así que ya no. Ya no quiero nada contigo. Jo. Ah, no, no, no. Es lo que pasa. Ahora voy a poner tweets en plan... Depresivos. La gente sabrá que lo grabamos. O sea, ¿a qué momento lo grabamos? Ya. No pasa nada. Esto es mi tiempo mañana. Toma, Sara. Toma esto. ¿Qué? ¿Me quieres? Si no me has dado nada. ¿Se le vas a dar un anillo de compromiso? ¿Y no se le has dado tu furcia? No, sí se le he dado, pero he pillado otro de creativo ahora. Para que no estuviese triste. Me lo voy a quedar, pero no me voy a casar contigo. Se queda un diamante aquí. Seguro que lo vente por algún lado para sacarlo. Sí, lo voy a vender en Ebay, chaval. El anillo de compromiso del Rock Ashutu. Lo voy a vender por Ebay. A mí me parece bien. Qué río. Vale, está aquí en la mina. Luego dirán que no hacemos episodios entretenidos. Sí, sí. No, o sea, a mí me da igual, ¿eh? Te lo digo. Te da igual. Me voy a mi casa, a mi mujer, ¿eh? Ahí, delante de la hoguera. En una casa de ajo. En una casa de madera. Yo no sé. No creo... Por tu casa no creo que te quiera, ya te lo digo. Por mi casa es preciosa. Tiene unas vistas... A mí. A la mía. Por eso es preciosa. Eh, he llegado a una mina chunga. Sí. Un maldito cube, vos, zombie. Lo que pasa es que esto está como... A ver, ¿en qué altura estamos? Eh, un zombie. Un esqueleto también conocido. Para abajo. Hay que tirar para abajo. Estoy en la 51. A ver. ¿Me puedo hacer TP a ti? Sí. ¿Me dejas? Sí. ¿Te sigues queriendo? Ahora, no. A lo mejor en algún momento, eh... El hecho de que tú te hagas TP a mí y yo te diga que sí. O sea, tú me pides permiso para hacer TTP. Y yo te diga que sí. A lo mejor debajo hay un pozo de lava. Pero vamos. Que no tiene por qué. No es una amenaza, eh. No es una amenaza. A lo mejor es una advertencia ligera. Sí, ¿de qué? De que a lo mejor te mueres en algún momento. No me quiere. ¿Lo habéis visto, no, chicos? Gracias. Señoría, no tengo más preguntas. ¿Ah, que tú tenías preguntas? Sí. Pero también, ¿de dónde vienen los niños? De Francia, en una cigüeña. Pero tío, si los franceses y los españoles se caen mal. Ya, y por eso a mí los niños no me caen bien. Los niños tuyos, digo, eh. Pues vas a ser de canguro, vas a ser la tita sana. No, me niego. Me niego totalmente. Título del vídeo. Título del vídeo. Por favor, título del vídeo. Hazle a mí en el... La tita Sara. ¿Qué no? No me da gana. Sara, hazlo por mí. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Roca, roca, 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 roca! ¡Roca, roca, roca! No, no, sí. Me preocupa lo de detrás. ¿Qué te preocupa detrás? El Enderman que había. Ese Enderman. ¿Este qué es chusta? Si no hace nada, tío. ¿Qué es el que es chusta? ¿A cuánta vida te ha dejado, desgraciado? Me ha quitado un corazón. No ha sido ni él el que me ha quitado el corazón, pero me ha quitado el cubebot. ¿Qué? ¿Qué ha dado un corazón? ¡Un gripper! Otro Enderman que se ha matado, el tonto de él. Hostia, que pillo, que estoy a tres corazones. No me cubras tanto, tú. Hostia, sería un cubebot de estos. Vaya latita Sara. ¡Roca, roca, roca! Roca, que este sí, que este, que este sí, que este tau. ¡Ah, ah! ¡Me hace focus! ¡Me hace focus! ¡Me hace focus! ¡Me hace focus! ¡No, no! ¡Hijo de... Me cago en tu vida. Me cago en tu vida. ¡Corre! ¡Que pillo yo también! Me cago en tu vida. Yo no soy yo, te lo prometo. ¿Tienes un pico para bigarlo? Tengo un pico para bigarlo. ¿Dónde está mi tumba? Si no, bueno, aquí, en este caso. Me cago en tu vida. ¿De la mía por qué, tío? ¿Y por qué no? Porque yo tengo una familia, me he sentado la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Yo ya no da lío, ya no me tomo, porque pobrecillo, podría pillar mi hijo. Que por cierto, no sé si se ha creado ya mi hijo o no, tío. ¿Sabes quién? ¿Tendré un hijo ya o no? ¿Sabes quién? ¿Seré padre? He dicho, ¿sabes quién? Que sé, que sé. ¿Sabes que tu hijo va a pillar? No, eh, eh, eh. Sara, ayúdame. Sara, ayúdame, que hay dos noches. Y no tengo espada. Dos noches y dos días. Que no tengo espada, eh. Tengo un problema. Ancestral. Sí, claro que tienes un problema. Pero es que me da un poco como igual, ¿sabes? Aquí hay una dungeon. Yo daría la vida por ti. Que hay dungeon aquí. Da igual. Yo daría la vida por ti. He mandado una zanahoria, la guardo para el cubierto. Sí. Me la como. Tuto ese pobre. Por cierto, podrías pillar todo el hierro ya que veníamos a buscar hierro. A lo mejor estaba luchando por mi vida, retrasado. Yo por la mía. Te he pasado tanto miedo. Ya. ¿Cómo será de ser padre? ¿Dormiré bien por las noches o hará mucho ruido el bebé? La tita sana. La tita sana te va a meter un hostiazo que te va a acordar de la tita sana. Ya te lo has dicho a la tita sana. Ya eres la tita sana oficial. ¿Te sabes que le vas a querer? Que le voy a querer. No. Estás mal informado. ¿De qué? Que yo no lo voy a querer. ¿A quién? A ti. ¿Vas a venir a la puta dungeon o...? Pues estoy en la dungeon. ¿Qué dices, pringao? ¡Hala, tú! Que aquí hay una dungeon de estas, de chetadas. Yo que tú venía, ¿eh? Te veo. Yo rompí a este. Hostia. No tenía que haber roto ese bloque. Hostia, 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 hostia. Hostia. Hemos desatado al maligno. Detrás la roca. Man, que dicen te, man. Que dicen te, weiss. El rosca, el rosca, el rosca. Es muy rápido. Oh, una espada. Qué bien. Me ha bastante chusta la espada, pero bueno. Eh, mi me ha encantado. Afinidad acuática y afinidad acuática y afinidad acuática. Y aspecto digno. Y más hierrete. Bueno, la afinidad acuática viene bien, porque no sé en ese... Sí, bueno, pero la dimensión esta de... Eh, ¿y esto? Pues no lo sé, pero hay un creeper detrás, creo. También lo he notado. Creo que es el... Ah, es el cementerio. Sí. Vamos al cementerio. Espera un poco. Que he visto por aquí algún mineral. Hostia, no, no, no. Se ha afeitado. ¡Ah! ¿Y aquí? Otro. Que guapo, está sin afeitar, ¿eh? ¿Estás fijao? Sí, tío. Hay mucha gente, hay muchos noches. Sara, ayúdame. Ya, ya, que yo me estoy peleando aquí con un noch. Ah, necesito, necesito, ir. Bien. Hace focos, aparte, desgraciado. ¡Hala, hala, hala! Que me desgracian la vida. Si se consigue más diamante matando noches, tío, que picando. Ya. Creo que no hemos conseguido ni uno picando, tío. ¿Por qué hay un tío que no tiene cabeza? Porcillo. Es un testerebreo. ¡Ah, qué gracioso eres! Ser padre, que me alegra el día. Sí. Casi te alegro yo la vida. ¡Hostia, un creeper notch! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? Sí, porque... Hostia, esto se genera cuando cae uno. O sea, cuando muere... ¡Tapa, tapa, tapa, tapa! Está detrás. Está detrás. Cuando pilla uno, salen más. ¡Ya, ya, ya! Sí, parece que no, pero me acuerdo... ¡Eh, ahí hay otro, Roca! Ahí abajo hay otro. No quiero. No, sí, sí, que hay otro. No te voy a proteger. Tú no me vas a proteger a mí. Ah, no, es el mismo. Ah, no, es el mismo. Pues tiene 12 de vida nada más. Eh, que no le puedo dar, tío. ¿Por qué no le doy? ¡No! Pero como no le he matado, si tenía 12 de vida, me han dicho... ¡Ay, cariño! Ya estoy en casa. ¡Eh! Bueno, pues, eh... Estamos aquí otra vez, que se nos ha crecido el Minecraft. Muy bien, tío. Ya no hay uno, hay dos. ¿En serio? A ver, vamos a tirarles con flechas. Yo tengo flechas. ¿Tienes grava? Sí. Pásamela. Creo, vamos. Toda. Pues no, la he tirado. Pero... Busca gravilla. Buscamos. No, aquí no. Es que aquí hay una pared. Es que hay tres abajo, tío. A ver, esperad. Aquí tengo un ángulo. Tengo gravilla, tío. Vale. Venga, esa ha pillado. ¿Ha matado a uno? Sí. Vale, ¿dónde están los otros? Ven, ven por aquí, ven por aquí. Que por aquí recuperas tus príncipes y tus cosas. Ven por aquí. Es por otro lado. Sí, estoy encima yo. Pero es que hay uno debajo mío. Si salto rápido, llego, eh. Salto, me la juego. Venga, mata a lo que está ahí. ¿Dónde? Ahí abajo. Tiene 25 de vida. Vale. Hay gafas. Ahora sí. Ya soy persona. He perdido mi espada, por cierto. Vale. Ha pillado. Bien. Uno sí. Y el otro... A ver. Sí. Vale. Vale, vale. Vale. Ante las adversidades... A ver si hay alguna tumba. No, no. No, no lo sé. A ver. Es que no te dan torchas ni nada. ¿Tienes te dan torchas? Sí. Voy a hacerme unos palitros. Lo debería estar por aquí, creo, mi antorcha. Ay, mi esto. Mi tumba sí hay. Creo que oigo algo que no me gusta. Qué red man. Estoy oyendo algo que más, eh. Yo darse golpes en sí. Me he tirado la lápiz lazuli, pero es que tampoco me sirve para nada. Falta una espada y... ¡Eh! ¡Mierda! ¿Qué pasa? Mis martillos de tor, los tienes tú. ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Sala, sala, sala! ¿Qué, qué, qué? Un gato esquelético, tío. Pobrecillo, no me dan de comer. Ya, tío. Tus martillos de... No, yo no los tengo. Mis martillos de tor, tío. Por lo que me ha gustado conseguirlos, tío. ¿Eh? ¿Otro? Los de tor... Porque está... Está el cementerio abierto, pero... Dale. ¿Querés que no lo pillo, tío? Que va muy rápido. Tengo espada, tío. Cago en todo, tío. Los de tor. A ver... Bueno, si en los comentarios le damos que los pide el creativo y los pido el creativo. Ya. Mis martillos de tor eran episcos. Troleabas ahí. No hay nadie, yo no sé por qué tal, pero aquí no hay nadie. ¿Dónde? En el cementerio. Eso es por el nada. ¿Eres tú el que está dando en el creeper? No. Pues he oído un... ¿Vamos para casa? Sí, vamos a casa. ¿Por dónde hemos bajado? Pues no lo sé, pero es que... Creo que hay daño. Hay otro daño por aquí, ¿eh? Yo creo. Bueno, ya vendremos el siguiente episodio que yo ya he pillado suficiente. Ponte tú el punto que a mí se me quitan. Pues lo ponga en la entrada, ¿no? A ver cuando salgamos. Sí, bueno. ¿Qué haces? Pío, 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 pío. Pío, pío. Pío. Pero, 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 pero... ¿Cómo están Bringel? O sea... Cariño, ¿qué tal? Todo. Te pégate a mí y pilla las cosas. Ah, voy. A ver, necesito un pico que ahora no tengo. Toma. Vale. Pues vamos a casa y lo dejamos que... Uf, no, 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 lo dejamos ya tú que... Ah, ya vamos a casa. Pero que llevamos un montón ya. Mujer quiere despedir. Tu mujer va a pillar. Corre, va. Venga, vamos. Llegamos. ¿Y dónde estaba nuestra casa? Está aquí arriba. Pues no lo sé, porque como se ha cerrado el punto... O sea, se ha cerrado... Como se ha crasheado el Minecraft... Ah, está por aquí. Recuerdo que yo no tengo... ...puntos. Sígueme. Ah, sí, sí, yo te sigo. Más o menos yo sé de por dónde me he bajado. Tío, oigo ca... Oigo caer fombies y cosas. Mira, he llegado afuera. Topeate. No sé, ya estoy detrás de ti. Es de noche, ¿verdad? Eh, qué bien. Sí. Un poco. Le habría puesto el punto. Cosas, tocar los huevos y poner bloques. Uf. Un noche. Corre. ¿Dónde? ¿Dónde va a ser? Por aquí. Hostia, había una nubis, eh. Cuidado. ¡Uy, uy, uy, uy! Roca, roca, roca. Topeate, topeate, topeate. Ay. Cuidado. No te caigas ahí que hay un creeper. Vale. Yo corro. Como si no hubiese un mañana. Topeate. Que estoy contigo, pero... No, 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 no. ¡Fuera! ¡Fuera, cabrón! No, 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 no. Uf, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Y a mí. No te puedes imaginar la gente que me sigue a mí. Ay, ay, ay. ¿Te puedes topear? No. Topeadme tú. O sea, entra en casa y tpeame. Uf. Madre mía. Tengo que llegar a mi casa, que está mi mujer ahí sola. Ya, pues a ver quién sale. Yo. Eh, ¿por qué no corren mis botas? Botas. A mí. Tienes un enderman, eh. No, no, no puedo. No, no, que no puedo escalar. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Entra, entra, entra. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. ¿Qué, qué, qué? Eh, ¿por qué gritan, tío? Que están fuera. Mira, mira que este señor está enfadado. Mira, 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 mira. Mira, mira, roca, mira por aquí. Mira, mira, este señor está muy enfadado. ¿Quién es, tío? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Quédate. ¿Puedo romper una ventana? ¡No! Que no, que nos revienta la vida. Como le pegue se te transporta dentro. Es verdad, es que esta casa es muy alta. Bueno, deja el episodio. Bueno, pues eso, que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. A ver si se cae a este señor pesado de fuera. Espero que os guste mi boda. Haremos una boda guay. Y nada, pues eso. Sara será la padrina. Y una mierda. Y hasta el próximo vídeo. ¡Latito, Sara! Te voy a meter. Adiós.